Muy buenas a todos compañeros y compañeras, usuarios de Blender Hoy. Blender Hoy, un blog creado y gestionado por Pablo Azquez. Gracias Pablo por haber creado este punto de encuentro para gente amante del software, del Blender, del mundo hispano. Bueno, ¿por qué hago este vídeo? ¿Es un tutorial? ¿Es una explicación? ¿Es una reseña? Sabéis que mañana viernes, si pulsamos aquí en Blender Hoy, entramos en mañana viernes, que es hoy, hoy viernes, hoy viernes, esta tarde, concretamente a las 9 y media, tenemos la ponencia de Odín Fernández. No os la perdáis, va a ser una maravilla. Esta noche es una noche, como os dije, temática, dedicada al mundo de videojuegos. Por supuesto, vinculados con las posibilidades que tiene Blender para poder hacer determinadas cosas y exportar objetos, escenas, al mundo de los videojuegos. No os lo perdáis, iba a decir, no os lo perdáis, porque va a estar realmente bien. Va a ser increíble, os lo garantizo, os lo garantizo, y máxime con la experiencia que tiene Odín. Por otro lado, y para eso era un poco el vídeo, sabéis que tenemos un taller de cómo exportar escenas desde Blender a los dos motores más conocidos, o de más renombre, en el terreno de los videojuegos 3D. Digo 3D porque, bueno, hay otros conocidos también en 2D, pero estamos hablando de Unity Unreal. Ese taller, llevado de la mano de Paco Santibáñez, os comento, si queréis hacer el taller en directo, os tenéis que bajar, aunque ya os lo dije, pero claro, es que se ve bastante mal. Y eso, hasta en las mejores casas pasa. ¿A quién no le ha pasado? Que ha comprado un televisor y a los 10 años ha leído las instrucciones. Y se ha dado cuenta que ese televisor tenía unas opciones que desconocía. A mí me ha pasado. Oye, pero si este televisor tiene esto, yo pensaba que no lo tenía y tal, ¿no? Y lo he utilizado ya después de haber cogido, yo qué sé, un día de estos aburrido, el manual de instrucciones, y haber leído y decir, oye, ¿cómo tenía esto y no lo he utilizado antes? Pues tan sencillo, Alberto, si no te has leído el manual de instrucciones, pues suele pasar esto. A ver, lo siguiente, generalmente nos vamos directamente al vídeo, lo vemos y demás, ¿no? Leemos el titular, que es lo que generalmente hacemos, y algún que otro compañero leerá las letras en blanco. Pero se le pasa, si está en modo noche, se le pasan los enlaces. Y eso es muy habitual que se pasen los enlaces, ¿vale? Es normal. ¿Por qué? Y desde aquí, Pablo, te quería comentar una cosa. O sea, si eres tan amable y no cuesta mucho en programación, porque casi todos estamos en modo noche. Por el tema de que, por eso hiciste el estilo, a ver, pone aquí. Sí, modo noche. Porque el modo día, uff, te rompe la vista, por lo menos a mí, ¿no? Y a muchos de nosotros. Entonces, en modo noche hay un inconveniente, Pablo. A ver si lo puedes solucionar. Y es que los enlaces se ven a malas penas, porque están en un gris clarito. Sí que cuando te pones encima se ve perfecto, ¿vale? Pero a los compañeros muchas veces se les pasa. Por eso yo lo que hago es un truco. Y es que pongo, nota importante, para seguir esto y luego en blanco. Y en medio dejo el hueco, la laguna con los enlaces, para que destaquen. Aún así hay gente que o no lo lee o pasa desapercibido, ¿no? Bien, entonces, si eso lo puedes solucionar, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. ¿Vale? Dicho queda. A ver, importante si queréis seguir el taller de cerca. Os descargáis aquí, botón derecho, os explico cómo, ¿vale? Sabéis que es un taller para exportar, como os he dicho, a Unreal o a Unity. Son dos motores diferentes, dos formas diferentes de exportar escenas. Por eso, hacemos una distinción. Tanto en los motores que os tenéis que descargar, como en las escenas de Blender que os tenéis que descargar. Vamos a descargar, como si fuerais vosotros. Vamos a abrir una escena nueva con el botón derecho. Iba a decir, vamos a abrir un botón derecho con la escena nueva, ¿no? Vale, y desde aquí, veis en la esquina superior derecha que pone Download. Os tendréis que registrar, yo me registro con Facebook, ¿vale? Ya está. Y una vez que os registréis con Facebook, procedéis a la descarga, ¿correcto? Vale, perfecto. Bien, hacemos tres cuartos de lo mismo, o lo mismo, con Unity. Tenemos que aceptar los términos, no nos comprometen a nada, simplemente dice que no perciben más de 100.000 dólares ingresos brutos anuales, ¿vale? Eso es lo que dicen ellos. Bien, y me lo creo. Descargar el instalador para Windows. Yo me creo todo últimamente, ¿vale? Y desde aquí, pues ya te lo instala, o sea, te lo descarga para que tú lo instales, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, como os decía, si no queréis perderos en el curso, aquí están las dos carpetas que ha preparado Paco, Santi Bañez, para que descarguéis las escenas preparadas, tanto para el taller de Unreal como para el de Unity. Este es el de Unity. Bueno, os tenéis que dar de alta. Vale, pues yo me registro, acepto las condiciones, y pongo aquí, no sé, Alberto García. Vale. Me puedo registrar también por Google, pero bueno, ahora no tiene sentido. Ah, no me deja. Qué bien. Inicio sesión, porque se ve que esta no es la... me he equivocado la contraseña. Vamos a ver, sí me acuerdo. 3, 3, 4... Esto, yo como no edito, son cosas del directo. O sea, si va bien, va bien, y si no, pues armo la de... la de tal, ¿vale? No, no me deja. Fallatela. A ver. ¿No? A ver. Me voy a coger una dirección de... Tiene que haber algún programa para recordar las contraseñas. Voy a ver si me puedo registrar por Google. No es difícil, ¿eh? Aprendí de todo, me he estrenado. Aquí está, permitir. Bueno, pues si... Si no tenéis ningún problema, os registráis por Google, o por... Muchos tendréis acceso directamente a Facebook, o sea que... Y mostrar. Y nada, desde aquí. ¿Ah? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos otra vez. Ah, bueno, y podéis descargar ya aquí directamente, ¿vale? Se ve que al principio no te deja descargar. Bueno, está bien que haya cometido ese error. ¿Vale? He formateado concretamente Windows porque me ha fallado todo. Y digo, justo el día lo encuentro y me toca formatear. Bueno, pues descarga directa. Está bien que me haya pasado esto porque es lo que os va a pasar a vosotros. Así que nada, y lo descargáis el archivo. Cuando descarguéis el archivo, lo ponéis donde consideréis oportuno, ¿vale? Pues veréis que tenéis tanto para Unity, esto está preparado para Unity, el punto Blend, las texturas que se van a utilizar y todos los archivos que nos pide Unity. Bueno, cuando lleguemos a Unreal, voy a probarlo y aunque me equivoque, no pasa nada. O sea, aunque me pida otra vez todo, vamos a ver si no me pide todo de nuevo. No, ya no. Una vez que te registras, ya no te pide lo mismo. Y ya está. Y descargáis las escenas. Tenéis Unreal, tenéis Unity, tenéis Blender preparado para el taller. Cuando lo tengáis todo preparado y con las escenas descargadas, a por ello. ¿Dónde se va a desarrollar el encuentro? Bueno, pues como todos los encuentros... Bueno, como todos no. Fijaos una cosa. Hasta la fecha estábamos en una sala que se llamaba Jitsi contra Blender Hoy. Pero Pablo Vázquez nos habilitó una sala para que la utilizáramos y como es la sala oficial de Jitsi, la sala oficial de Blender Hoy, ¿vale? Pues lo lógico es que utilizamos la sala que ha habilitado Pablo. ¿Vale? Así que, Pablo, vamos a utilizar tu sala para los encuentros, que lo sepas. Así que nada. Y aquí es donde vamos a hacer el encuentro, ¿vale? Que sepáis que con independencia de los encuentros, prácticamente de lunes a viernes nos encontramos hasta... Desde las nueve y media hasta las doce, a veces hasta la una y las dos, hora peninsular. ¿Vale? Y hay gente ya que pilla carrerilla y hasta las siete de la mañana se pasa hablando. Pero bueno, yo no puedo. He podido. Ahora ya no. Os digo esto por si hay alguna pregunta del taller para la gente que está en diferido o que no le da tiempo a hacer las preguntas en el directo, que seguro que os da tiempo para hacer preguntas en el directo, en el taller. Que para eso están los talleres. Que sepáis que en diferido podéis entrar a este canal, que estará Paco Santibáñez. Generalmente suele estar él por las tardes y hacerle cualquier tipo de pregunta relacionado con el taller que impartirá esta noche. ¿Vale? Pues compañeros, dicho esto, solo os deseo que entréis, que lo disfrutéis, que aprendáis y que hacemos esto con todo el cariño del mundo. No tenemos mucho tiempo porque todos trabajamos, tenemos nuestra familia y tal, pero yo creo que una comunidad como la vuestra se merece esto y muchísimo más. Un fuerte abrazo. Nos vemos, compañeros. Chao. Chao.